Muy buenas noches y bienvenidas al boletín informativo de Tuerca News. Hoy está con nosotros nuestro colaborador, Massa, que habitualmente nos trae cosas horribles, espeluznantes e inquietantes. Y como lo más parecido a eso que hemos visto últimamente es el spot de Ciudadanos, ha decidido intervenir. ¡Véanlo! Muy buenas, Facu, y muy buenas, gentes de Internet. Aquí estoy, una semana más, trayendo cosas que a veces dan risa, pero que siempre dan a Scott. ¡Empezamos! Esta es una gran nación. Empieza la campaña electoral y llegan los primeros spots electorales a nuestras manicas. ¿Y qué spot, amigos? ¿Qué spot nos ha llegado? El spot de Ciudadanos que resume el cuñadismo en su esencia. Señores, en un bar hablando de España y diciendo que van a votar a Rivera, pues porque sí, porque sí, hombre, lo merece, lo gana. Pero, pero no todas las tomas fueron buenas. Hubo unas cuantas tomas que dejaron a un lado porque, digamos, que dejaban que improvisasen, como hace Miguel Maldonado, y la cosa no salió del todo como ellos esperaban. Hoy os he traído esas tomas para que las disfrutéis, para que las saboreéis. Ahí vamos, amigos. Prepárense. ¡Vale, toma uno! ¡Qué graciosa, eh, mi hija! Y me llamas por las noches... Hola, cariño. Sí, le echo yo la merienda al niño. Tranquilo, sé que eres imbécil. Soy la mujer, es mi rol, no pasa nada. Un besico, adiós. ¿A ti es que le tengo que hacer la merienda yo? Pues como tienen que hacer las mujeres, que lo diga él. Denuncias falsas todos los meses, nieves y miles de denuncias falsas. 30 hombres asesinados al año, todos los años, desde 2033, 4, machascado, criminal. ¡Viva Frocoches! Chucho, chucho, chucho. Esto lo pago yo, que te has sacado la polla de una forma increíble. Gora Irán, man, que pierda. Eso, eso es lo que le gusta a la gente como este, colgar homosexuales de grúas, eh. Me pregunto si colgarán a gente normal también. ¡Viva Hugo Chávez y Darth Vader! ¡El poder para la gente! Claro, y de los 100 millones de muertos no hablas, ¿verdad? Puto genocida asqueroso de mierda, coletas. ¿Y el holodomor qué? El Albert Rivera este sí que es bueno. Él sí que lo ha entendido, él lo hace bien. Pero claro, está todo lleno de negros, lleno de mierda, que... Lo que hay que hacer es apetarse el cinturón. Y si no, a la puta Cuba. Me gusta bailar claqué. Tú vete a Venezuela ya de una puta vez. Vamos a ver, si hay un día de la mujer... ¿Por qué no hay un día del hombre? ¡Dímelo! Claro, si los hombres... Los hombres tenemos que hacer todo ahora. Tenemos que bajar sillas. Tenemos que barrer. Tenemos que leer periódicos, periódicos y coger móviles. ¿Estás contenta, no? Esa tele la conseguí yo más barata de su precio normal. No tenéis ni puta idea de comprar. Vamos a empezar. ¡Ja, una capa! Vamos a empezar. ¡Vamos a Od 70,000. ¿Vamos a la muerte de la persona Con más pobreza tiene consumers. ishi蠻.